Yo tenía entonces 10 años. Escuchábamos los niños de mi época que un personaje rompía carros. Con nuestra edad no sabíamos qué clase de carros eran esos, que al destruirlos tanto preocupaba y llamaba la atención de los mayores. En la oscura noche se escuchan a oídos el cielo que coyote que hace su reclamo. Con el hacha brillante, con la lumbra del fuego. Destrozaba los carros, marcando con su sello. Trazaba una luna, dibujaba un kayate. El número de carros que había destrozado. Esconda en sus carretas, que hoy es luna llena. Se te robó la gente y nadie por beso va. Nunca se supo nada, nunca se vio su cara. Protege el territorio, oculto entre tinieblos. Un bario, un ermitaño. En eterno desfierro, cuando la reina luna, como inferno el farol va. Refleta en sus ojos, un insano veneno. La luna y es un gran desfierro. No, 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 no. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gol! ¡Gol!